Este muchachito no piensa ganar. Bueno, ahora sí. Uy, esta skin. Un millón de oro. Es que un latino ganó el show de Mr. Beast. ¿Un latino? Qué bien. Herbert, toquemos música. Por cierto, ayer Santa visitó Mundos Fate 2. A todos los que estaban dejó un cofre con diamantes. ¿Qué? Qué bueno. ¿Qué? ¿Santa es un loquito? ¿Qué? Pero ahí se asustó porque encontró unos gatos muertos en una casa abandonada. Ya con el pasto crecido y las vacas muertas. Dicen que era la casa de la loca del pueblo. ¿Cuántos gatos tenía? Tres. Los gatos de Maika tienen nombre, Bus? Sí, los míos, sí. ¿Sí? ¿Pero con etiqueta? Sí. No me he dado cuenta. Así que, así que, así que si mueren y son reemplazados, los abrí. Híjole, qué pena. Si hubo una puerga, todo gato con etiquetas fue eliminado. Fue orden del faraón. Moisés no lo pudo detener. Pero Moisés es faraón. No, 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 no. No, no, no. No te digo por qué estás ahorrando para poder ir a comprar la máquina esa. Es cierto, ahí te lo he gastado todo. Me lo he gastado como en la vida misma. El dinero se me ha ido, mujeres que me ignoran. Ok. Qué tristeza. Triste por recordarme mi triste destino. No, destino. En realidad, pues. En realidad. Ah, me equivoqué. ¿Alguien quiere una escara azul? Sí. Me sirve. Me sirve. Venida por ella. Sí, es que de 300 en 300 se está ido el piso, ya vi. Está ahí con tu ladito. ¿Tenés cuánto me? Es que él ya sabe. Bueno, voy a romper el trailer este porque ustedes ya están llenos. Dale, dale. Ay, con sueño, pues. Yo sí. Un gran sueño. Ya, ya es Navidad en la calle. San Salvador es un infierno. La mañana llega Messi, va a estar bien. Sí. Estará aún más bien. Va, mira. Le compré el pronóstico de tiempo a Moisés Borbina. Va a cerrar aquí, así que podemos irnos. Bueno, es aquí lejos. ¿Están de acuerdo, señores? Sí. ¿Nos vamos a pie o en un vehículo? Eh, como prefiera. Hay una moto, mami. Podemos irnos por la orilla. Por la orilla no se va a sentir. Ah, sí, le dijeron una prima. Me la da puta. Este ya está peleando. Sí. Pero no veo a qué le está pegando. Ah, ya vi. Ya le pegó tres de 35 y no se muere. Atrás hay otro. Sí, al de atrás le estoy tirando. Tiré al de atrás. Ya tiré a uno. En una montaña. Están muertos. Dos tirados, todos muertos. No, hay más. ¡Ay, vienen más! Hay más, ingeniero. Son otro equipo, entonces. Ya está blanco. Cuartos. Cuartos. Ah. Por las cositas. Ya necesito escudo. Por suerte. Gracias a Dios, yo estoy bien. Yo necesito un poquito. Pero no te importa. Ay, qué color. El sabor. Este es de que esa hasta te las tiré. Al final no nos fuimos por la orillita. Va, pues le pusieron peso en mi cabeza. ¿De qué vas atrás? No, Pablo, no suelo jugar ese tipo de juegos. Pero gracias por la propuesta. Dios mío, casi me caigo en esta montaña helada. Menos mal, habías puesto esta madera aquí. No, 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 no. Están peligrosos aquí. Sí. Ey, ¿por qué están ahí? Vámonos ya. No, dijiste, no marcaste, pues. Pues sí. ¿Vaya? Hijo de puya, me quebré las patas. Pero veo ahí bien alegre, gente. No, 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 no. Pero creo que hay gente. Yo voy detrás de mandra. No, 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 no. 43, hay mucha gente. El Felipe acaba de matar a alguien con... Sí, lo noté. Yo le ayudé. Pero él no lo va a decir. Tener cuidado que aquí está el barranco. Ah, hay que estar con Operación Triunfo ahorita. Digo, protocolo. Ay, ay, ay. Protocolo. Ah, no, solo nos estaban ignorando. Tienen fijado. ¡Ah, no, no! ¡Ahí viene Santa! ¡Santa! I need somebody. Help. Gracias, Santa. Estoy en esta ayuda, Felipe Ya no Andás Te deje dos escuditos Porque fíjate que yo sí necesito ayuda Ajá, ¿verdad? Voy en tu auxilio Ey, parada, parada Parada Está abajo Aquí debe de estar Adentro la caja Sí, sí, sí ¿Alguien le falta escudo? No Aquí hay un solo Gracias No hay por ahí un franco malpues Tirado No El as Un arco Nada Un arco ando yo Ah no, pero si lo vas a usar tú a Es el arco de anclaje, no sé si te gusta Ah no, pero muchas gracias Vamos Vamos, te vamos Esperemos a que cierre Ah, puta, va a cerrar aquí, ve Súper lejos Empecemos a correr No sé si me gasto Hasta allá Oh, chido Vámonos en carro Aquí hay mucho ruido Por lo menos para llegar hasta aquí Uy, de día Suerte Pablo, gracias por pasar por acá Ah, mira, ahí hay un bot lanador Y ese que hace ? Ay lo disparan, ay la llanta Un bot nanador Ahí hay otro Voy a pegar aquí ¡No! Aquí, vos ¡Batar! Debajo había uno Pero ya no lo vi Pero aquí estamos malvos Aquí había uno Pues aquí porque vos chocaste No porque yo caí ¿Y cómo es que no podía seguir más con el carro Dos cagados? No, por eso ¿Sí? ¿Para dónde? Ahí puse el punto morado Ahí está bien, también Tenemos que subir ahí ¡Ah, no! ¡Ah! 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 1.2 Y andando con un mazo ahí Y ahí arriba también Son dos Y va al da el mazo Cuidado con el de arriba Cuidado con el de arriba Hasta el de arriba ya le vas a escudo A la izquierda tenemos este también Ah, me tiraron Me encontró el de la izquierda Tiene un super molesto arco Cuidado con el de arriba Hace un poquito aquí Me curo, me curo, me curo Nos hacen el bocuno pico aquí Sí, valemos verlo Tragedia Sí Mira, murió uno del que vos habías tirado Sí El que me tiró a mí también O algo así Aquí enfrente están Pero somos nosotros Están peleando Y uno más Es un equipo peleando Están peleando Ah, ya lo vi Aquí está la montaña Aquí están todos Oh, me tiraron ¿Dónde estás? Ay No Ah, me hizo la vuelta Atrás Atrás Mierda ¿Se me casquilló? ¿Se me casquilló? Buenísima Se me ven casquillado Se me ven casquillado Buenísima Victoria GG GG Se me ven casquillado El arro Ah, pero Qué buena victoria GG Ay, qué bien Al fin Uf Bueno Creo que es Buen momento Para decir ¿Lo dejamos acá? Es la señal Es la señal Es la señal Ya tiene paraguas Es la señal Ganamos Gracias 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 Pablo también paso para acá